Y aunque usted no lo crea, cuando se hace un controlado uso del sonido se está contribuyendo a la conservación y preservación del medio ambiente. A continuación les contamos cómo los excesos del ruido afectan la fauna y la flora. El ruido tiene graves efectos no sólo en la salud y en el hogar, sino también en el medio ambiente. En las últimas décadas se han realizado múltiples estudios que demuestran la influencia negativa del ruido sobre la salud humana. A diferencia de otros agentes contaminantes, sus efectos son inmediatos y su acumulación provoca un deterioro físico, psíquico y social evidente. Es por ello que desde la Secretaría de Medio Ambiente se orienta a la comunidad sobre la forma en que afecta el ecosistema la contaminación auditiva. El umbral de afectación hacia los animales es mucho más bajo. Se ponen inquietos, se vuelven bastante nerviosos, sobre todo en parte de los animales domésticos. En lo que tiene que ver con la fauna del entorno, en los árboles, en las zonas donde ellos tienen sus nidos, pues también lamentablemente tiende a ahuyentarlos. Pero el ruido no sería un problema si fuera solo algo molesto. El gran inconveniente por el cual hay que prevenirlo es porque genera unos efectos nocivos para la salud, tanto en las personas como en la fauna existente en la zona. Hay normas que obligan a las personas a realizar sus actividades, sus fiestas, sus celebraciones, como cumpleaños, toda una serie de actividades que se realizan en la ciudad tienden a obligarlos a que se ubique o se alquile un lugar para ejercer las actividades. Aquí en Barranco Bermeja, pues todavía no tenemos esa cultura, esa costumbre adoptada, de verdad. Por esa razón es de vital importancia proteger el medio ambiente y sus especies, haciendo un uso controlado del ruido.